por la jornada 15 de la liga de expansión mx el minero zacatecas de díder vázquez perdió por dos a uno en su visita al cancún fútbol club el atacante nacional fue titular hubo hasta los 62 minutos cumpliendo una decente actuación cuando como extremo por derecha aunque se asoció con su venza en la ofensiva habitándolos en la contraria y si bien no desbordó demasiado por su sector si pudo marcar el gol de su equipo corrían los 50 minutos cuando yo lo perdían con los tantos de josé rodríguez y raúl castillo es allí el peruano con una pared con su compañía un ataque que le filtró un pase entre los defensas dejándolo solo central a que rival definiendo con sutileza al costo del golero de esta manera el seleccionado peruano sub 20 marca su primer gol en esta temporada esperando que puedas ir con esa racha goleadora y quién sabe y puede ganarse un puesto en la convocatoria sub 23 del islamo el solar para jugar el preolímpico dentro de tres meses aunque sus cortos 18 años podrían significar una ventaja física frente a las más rivales del grupo del torneo en venezuela con este resultado el equipo granate acabó cuarto con 24 unidades y ahora deberán esperar a los clasificados en los playoffs de este torneo de menores para conocer a su siguiente rival no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao no te olvides que 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 no